hipervaloración, hipovaloración. Vamos a hablar sobre el valor, ¿no? Tanto el valor inflado, inflado por el ego, cuanto el subvalor, ¿no? O la persona que es subvalor, así. Vamos a ir, ¿no? Vamos. Entonces, hipervaloración. A veces podemos cair y nuestro ego puede inflar simplemente porque tenemos una cámara en mano, por ejemplo. O, por ejemplo, porque de repente nuestra foto vale 500 dólares y podemos entrar de nuevo en ese ego inflado, así. Entonces, de nuevo, quiero recalcar aquí que la mayoría de las cosas que hablo acá es porque yo ya viví en piel o o ya he tenido esa experiencia, así, o caído en esa trampa y etc. Entonces, de nuevo, no saco mi cura de eso. Solo traigo este tipo de cosas para reflexionar y para pensar, ¿no? No tengo que pensar. Entonces, podemos cair en una hipervaloración en ese sentido, ¿no? El nuestro ego inflado. Soy el fotógrafo, y estoy de fotógrafo, o el etc. fotógrafo, ¿no? Pero también podemos cair en un otro extremo, el extremo de la novaloración. Entonces, eso de hecho va a pasar contigo, así. Y ahora hay que ver tus circunstancias también. Por veces, cuando realmente estamos empezando de nada, no termino de portafolio, vamos tener que hacer fotos gratis, así. Trabajar gratis. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a exponerse, ¿no? Si no, no es como movimentar nada, así. Pero también hay que ver ese balance, porque hay gente que va a intentar explotar de eso, así. Entonces, ah, aguarda la fotita acá. Y tú da un precio, ah, no, muy caro, muy elevado. O, ah, es solo una fotita, así. Así, 10 minutos que pasa. Y por veces podemos cair en esa hipervaloración y aceptar, así. Ah, ya, todo bien, solo una foto, ¿no? Pero no, así. Entonces, con eso hay que cuidar, porque la otra persona no está viendo, ¿no? No está viendo el tanto de esfuerzo que tú has ponido para hacer esa foto, esa única foto. Entonces, tiene el valor de tu equipo, el valor de tu, de tu físico de transporte y todo. Hay también el valor de tu criatividad, que es más importante, tu intuición, en lo menos de hacer fotos, tu mirada entre nada. Entonces, la persona que pide eso, no tiene noción de que está pedido, ¿no? No está viendo eso, ¿no? Entonces, tú tienes que decir eso. No, no, o sea, la creatividad, la intuición. A veces las personas piensan que eso es, ah, eso es solo para algunas personas, piensan que es un don, así. No, pues, o sea, todo eso ahí es desarrollado, hubo esfuerzo en eso, también, para desarrollar tu creatividad, tu intuición, etc., que te pueden dar fotos buenas, así. Entonces, todo eso tiene que ser valorado. Y el mercado, por general, no va a valorar eso, pero hay un tremendo esfuerzo ahí, o sea, un tremendo esfuerzo de tu parte en eso. Entonces, hay que también saber valorarse, o sea, pero no hipervalorarse e inflarse en ego. Entonces, hay que ver ese balance ahí y bailar de una manera más armónica, así, ¿no? Bueno, entonces, eso pienso yo sobre ese tema ahí. Estaba ahí rondando mi cabeza y los lanzo ahí. A ver qué piensan, qué opinan. Deja ahí en los comentarios. Si puedes, si te gusta, si te gusta ese espacio, suscríbete ahí, deja tu apoyo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!